Sanación con poesía, como si tú tienes coraje, tú puedes hacer unos besos y sacar para afuera. O sea que podemos ver de la poesía musicalizada porque hay canciones que son de pura poesía. Y dice una poesía, claro, y traes esto, y dice una, ¿verdad? Y quizás Mary te acompaña y cantas algo. Y acá él dice un pedazo en forma de poema, después lo declama y él canta otro pedazo. ¿Y cuáles pueden ser los efectos? A nivel de sanación, de si yo tengo coraje, mi coraje, mi tristeza, mi alegría, mi alegría. Gracias por la atención. ¿Han creído ese premio? No, no. Juanito, ¿qué bonito tiene el pelo hoy? ¿Verdad que lo tiene bonito? Mira, mira, mira estos colores, mira. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército no conciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Cuántas cosas? Puedan mis noches hablar y logren decirte lo que te sentí, que de cosas miran a contar. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este. Jamás existió. Jamás existió. En mis ojos jamás tan llorado como aquella tarde que te vivió. Yo, que te deseo, cariño como este. Yo, que te deseo, cariño como este. Yo, que te deseo, cariño como este. Mi Dios. Dios no. Es una presión conferencia. Yo, que te deseo, cariño como este. Lo que te deseo, cariño como este. Y me interesa como este. Y te deseo, cariño como este. que en Arquiterapia.com hemos llamado la Verso Terapia. Sino otro concepto nuevo de nuestra creación de este equipo de trabajo y queremos denotar la importancia que tiene esto que mi compañero Melvin acaba de hacer, expresar unos pensamientos a través de unas palabras muy pensadas, pensadas y acomodadas para lograr unos pensamientos y expresar lo que uno quiere. No es simplemente decir algo, es decir algo en forma de verso. Los fundamentos que tiene el uso del verso de forma terapéutica es cómo nosotros podemos sacar hacia afuera y expresar sentimientos de una forma aceptada en sociedad, puedo hacerlo en forma de un verso, de una poesía. Por eso nos gusta tanto la poesía porque son versos bien pensados y a veces con rima, no siempre con rima, pero tiene la intención de llevar un mensaje específico, pensamiento. Mira, Melvin acaba de cantar esa bella melodía, que te quiero, sabrás que te quiero. Dice, quiéreme como te quiero, quiéreme como te quiero, todo el tiempo, sin medida. Te quiero más que a mi vida y que me quieras. Por tus caricias yo muero, borinquenia tentación corresponde a mi ilusión y el mundo podrás pedirme si no. Amor, habrás de irme dejándote la coramía. Fíjense y nos pensamos a veces, ¿de dónde salen nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros odios? Todas nuestras emociones saben principalmente de las cosas que nosotros pensamos. Y si nosotros tenemos un vocabulario y unos versos para nosotros aprender a organizar nuestros pensamientos en nuestro cerebro, pues si son positivos vamos a tener emociones positivas y si tenemos pensamientos desorganizados vamos a tener emociones desordenadas. Tenemos en nuestra historia personas que han utilizado el poder más grande que tiene el ser humano que es la palabra. Lo que utilizó Jesucristo para transformar el mundo hace dos mil dieciséis y pico años más, como nos dice la historia. No fue una bomba tópica, ni un arma, ni se levantó, ni fue una revolución. ¿Qué utilizó Dani? La palabra. La fuerza de la palabra. Dios dijo, y al hacer la luz, y se hizo la luz. La palabra es poderosa, por eso nosotros queremos hacer hincapié, ¿verdad? En que la versoterapia es un instrumento bien poderoso para nosotros poder ponernos bien, estar felices y contentos. En la historia podemos mencionar distintas personas que fueron unos predicadores, oradores, excelentes. ¿Cómo, quién? Hombre, el Gandhi, Gandhi, Dalai Lama, Dalai Lama, Octavio Paz, Octavio Paz, hay millones, hay muchísimos, por ahí que dijeron cosas muy importantes. ¿Qué han transformado el mundo? ¿Qué han transformado el mundo? Coelho, Dalai Lama, Coelho. Dalai Lama, Coelho. Es que todo ha sido en palabras de amor. La verdad es de amor. Un personaje muy interesante que fue el que dijo, no solamente el pan vive el hombre, sino toda aquella palabra que sabe de la boca de Dios. Y que fue un palabra fuerte, palabras que te llevan al alma. No solamente el pan vive el hombre, sino de la esperanza de poder caminar y seguir abriendo pasos. No solamente Jesús cargó la cruz, sino yo la llevo en mis brazos. Y déjame, Señor, cargar la cruz y cargar hasta ti para que solamente haya dos huellas sobre la arena. No las tuyas sino las mías. Ayúdame a cargar mi condena. Y si por amar tanto he estado castigada a morir en mi pecado, Señor, perdóname, pero voy a seguir amándome. Fíjense qué bonito y queremos hacer, ¿verdad?, queremos denotar también que con la poesía y con los versos en la poesía nosotros podemos sanar como personas. Tenemos aquí a Ángel Badea, una persona con un don exquisito. Y yo le voy a hacer un pie esforzado para que ella ponga su arma. Y un pie esforzado es que no nos hemos puesto de acuerdo. Yo quiero que hagan una poesía ahora mismo y la improvise para nuestro público de agiterapia sobre... Yo quiero la humanidad. Ese es el tema, ese es el pie esforzado. Yo quiero la humanidad. Badea. Gracias, compañero. Por eso yo amo a mis compañeros de agiterapia. Y si amarla pudiera más, los abrazaría. Pero si condenarme es seguir la lucha en la que me has sometido, prefiero decir, yo quiero la humanidad, de ese amor que aún no se ha perdido. Y seguir caminando con ella sería abrazarme a su destino, besar sus labios, su frente, aunque esté cerca del abismo. Y gritarle con fuerza, yo quiero la humanidad, porque ella vive en mí, porque los niños mueren en ella. Y si se pierde el anciano, me pierdo yo, porque aún la humanidad que no me hace a mí sano me conlleva a seguir caminando. Yo quiero la humanidad, porque ahí descanso de mi dolor. Y si mi dolor te manchica y me quedo dormida en tus manos, solamente el profundo silencio me va a despertar. Y viene la sonrisa de los que no lloran y el llanto de los que sufren. Pero todos juntos, todos juntos cuando me abrazan, el cielo clama, y vuelva a decir, yo quiero la humanidad. Porque aún Jesús en la cruz, abrió sus brazos y dijo, yo quiero, yo quiero esta humanidad. Guau, yo no sé qué ustedes sintieron, pero a mí se me puso, mire, la carne de gallina. Mi sistema nervioso, la verdad que se puso, y sumamente orgullosa de la humanidad. Sentir esas palabras, ¿verdad? Hay una corriente que tú sientes en tu cuerpo. Fíjese, hermano, de agiterapia, que cuando tú te tomas un medicamento, tú buscas la pastilla, te lo pones en la boca, lo tragas, vale, estómago, los ácidos disuelven la pastilla, pasa al intestino, intestino grueso, delgado, lo absorbe, de ahí pasa a la sangre, el corazón bombea la sangre, lleva al cerebro. Entonces tiene un efecto, un medicamento, sin embargo. Entonces un verso, un verso, en décima de segundo está en tu cerebro. A lo que tú te traes a la pastilla, ya esos versos del Badea están ocasionando un impacto en tu sistema psicológico, emocional, neurológico, en cuestiones de décima de segundo. Esta es la importancia que tiene un verso. A veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú, Badea, que hiciste esa poesía? Descríbeme lo que tú sentiste. Es una emoción únicamente a la que tú tienes cuando tú escribes, pausado, callado, en la habitación, escuchando la lluvia, o simplemente escuchándolo a ustedes hablar. Es como un desafío al pensamiento rápido, a la palabra que llega, que explota, que se une, que le da sentido a lo que van a escuchar. No simplemente se puede hablar por hablar, sino es llegar a un mensaje. Es una humanidad que está ahí, que sufre, que llora, que ríe, pero yo soy parte de esa humanidad. Jesús también fue parte de esa humanidad por ser hombre aquí en la Tierra. Pero el desafío es lograr que tu conciencia, tus sentimientos, según ha expresado algo, que tú lo puedas escuchar y puedas aceptarlo como tuyo. Y la palabra solidaria, la palabra solidaria, estaba pensando yo en las bohemias que se hacen, donde el cantor, el bohemio, pues no solamente desnuda su alma, sino que te lleva a ti, con su canción, a desnudar la tuya también. Entonces, es la unión de una sola voz, de un solo pensamiento. Es una unanimidad de que cuando él está cantando, está versificando musicalmente, a ti te estás transportando a un recuerdo, teniendo sentimientos. Entonces, inclusive, inclusive el cantor agradece más el que tú te unas a su voz, a su pensamiento, que agradece más eso que el mismo aplauso. Porque se crea un momento, un momento, un momento, digo, porque hay muchas personas que van a hablar de mí, lo que van a hablar, pero cuando son un grupo que se siente, y por ejemplo le ponen a cantar, y tú empiezas a oír la música, la letra, y tú ves la poesía. Por ejemplo, por ejemplo, duermen en mi jardín las blancas azucenas, nardos y las cosas, mi alma tan triste y pesarosa, a las fuertes quiero apuntar su amable rosa. Yo no quiero que las fuertes sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que yo estoy sufriendo, por mi pena, sufrirían también que de hecho que están durmiendo. Claro, si eso sucede, no quiero que sepan los penas con el posible de llorando, no de ir a mí. Wow, qué besa más profunda. Rafael Hernández. Y ahí vemos la declaración del dolor, pero es algo que yo no quiero compartir porque es bien. Hay un sentido de propiedad y el autor tiene que tener ese afecto demasiado grande. ¿Y cómo se escucharía eso? Ojalá, mi amigo. Es muy importante, yo creo que la verdad esos versos, la poesía, el sentir bien, que te hace sentir no ser relajado, no se sentir sensible al dolor de los demás. Para esa divina mujer que sabes hermosa y lo proclama tu cuerpo y tu faz embrujadora. Tu boca es una presa tentadora que tus ansias de querer declama. Tu mirada penetrante reclama y en un éxtasis sublime implora por alguien que te diga que te adora, que comparte el fuego de tu flama. Ansíose de ese hombre, tu escogido, aunque luego me echaras al olvido, el saber que me amaste me honraría. Si me diera tu boca un solo beso me haría feliz, mujer. Te lo confieso y tu esclavo servir siempre sería. Guau. Hay una cosita muy interesante en esto. De acuerdo, tal vez en nuestra adolescencia no existía tanto esta situación mental que ocurre hoy, ¿no? Esa desesperación. ¿Cómo le llaman? La ansiedad. La ansiedad. ¿Cómo le llaman otra cosa? Además de esa ansiedad, esa depresión que las personas caen. Angustia, depresión. Porque tal vez hemos dejado los sublimes, hemos dejado esas cosas sublimes, esas cosas, las hemos echado a un lado. ¿Verdad? Las hemos echado a un lado. Delegando, qué sé yo, delegando la poesía, delegando la buena música, todas esas cosas que nos sensibilizan. Y ahí es donde viene a veces los cambios en nuestra humanidad. Andamos perdiendo esa sensibilidad. La poesía es un bálsamo. Claro. Si hay un grupo, familia, grupo, organización o empresa que desea llevar sanación a ese grupo, nosotros podemos llevar paz y tranquilidad a través de versoterapia. Y se comunican con nosotros a través de agiterapia y vamos a nuestro equipo y vamos a llevar sanación a su hogar, sanación a su empresa. Sanación es ese grupo que a veces tiene tanto estrés, tantas dificultades. Y nosotros le garantizamos, si le garantizamos, que vamos a tener unos cambios emocionales positivos. Sí, es importante conocer también cuáles pueden ser los efectos de esto que nosotros estamos haciendo en agiterapia, ¿verdad? Ya ustedes han escuchado cómo el uso de la palabra a través de victoria se ha utilizado para transformar el mundo. Nosotros queremos transformar y llevar a través de agiterapia y este grupo, la versoterapia. La versoterapia a su grupo familiar, a su empresa, ya sea gobierno, sea empresa privada. Nosotros queremos llevar nuestro grupo para a través de la versoterapia poder lograr cambios positivos en los estados anímicos y lograr que una empresa sea más productiva, que haya un ambiente mucho más tranquilo de paz, eliminar el estrés y utilizar este instrumento para siempre. La persona lo aprende y lo puede seguir haciendo. Así es que se pueden comunicar con nosotros. El teléfono para llamar es 787-432-8092 y en cada página de agiterapia a la parte de abajo de cada podcast va a haber una forma que te puede llenar para pedir más informaciones. El pensamiento es comienzo, la tristeza es el camino, la soledad, el cimiento y el sufrimiento, el destino. En un infinito abismo cavado en mi corazón voy cayendo en el mutismo sin encontrar las razones. Son esos raros momentos cuando denubla la vida, donde el amargo ya anida y me embargan de saliento. Surgen rojos sentimientos como acero detetido que hacen del pecho sumido entre el fuego y el dolor desvaneciendo el amor dando la maldad sentido. Nace la agresividad en las grietas del coraje vislumbrándose un paisaje de infernal calamidad. Solo hay una realidad, la de sentirse ofendido, solo, indignado y perdido entre soles de impaciencia donde arde la conciencia de un corazón prendido. El mundo sigue girando pero el alma envenenada como serpiente malvada está mi cuerpo pensando, viajadamente pensando en ondas de incomprensión, el porqué de la razón de este sin sabor punzante que ata el espíritu amante y desgarra el corazón. Es la furia de valores, tormenta de sentimientos donde los épicos vientos hacen que en silencio llores. Se desatan los dolores, se libera la venganza, se oscurece la confianza y crece la agria hasta surgir la explosión que el mundo exterior alcanza. ser coraje. Sí, queremos dando continuidad a la importancia que tiene a la expresión emocional a través de los versos, traer algunos ejemplos de cómo nosotros podemos expresar esos sentimientos de alegría, coraje, tristeza a través y otras emociones a través de unos versos escritos, por ejemplo. Nadie describe el coraje y es parte de nuestras emociones. ¿A quién de ustedes, querido amable público que nos atienda a nosotros en la Giterapia? Nos ha pasado un buen enfovonamiento, un coraje, pero nadie describe el coraje. Sin embargo, aquí tenemos a nuestro hermano Juanja, el trigo del verso negro, que nos va a dedicar a nosotros una poesía que hace énfasis en ese tipo de emoción. Vamos a leerles de José Antonio Rodríguez Roche esos raros momentos. Dice, son esos raros momentos cuando denubla la vida, donde el amargo odio anida y me embargan desalientos. Surgen rojos sentimientos como acero derretido que hacen del techo su nido entre el fuego del dolor desvaneciendo el amor dando la maldad sentido. Nace la agresividad en las grietas del coraje vislumbrando un paisaje de infernal calamidad. Solo hay una realidad la de sentirse ofendido solo, indignado y perdido entre soles de impaciencia donde arde la conciencia de un corazón perdido. El mundo sigue girando pero el alma envenenada como serpiente malvada está mi cuerpo tensando. Viaja la mente pensando en ondas de incomprensión el porqué de la razón de este sin sabor punzante que ata el espíritu amante y desgaza el corazón. Es la furia de valores, tormenta de sentimientos donde los éticos vientos hacen que en silencio llore. Se desatan los dolores, se libera la venganza, se oscurece la confianza y crece la agria tensión hasta surgir la explosión que al mundo exterior alcanza. Eso es el coraje. Eso es cuando salen esas emociones. Esas emociones bonitas de la balea. Hay emociones bonitas como la bondad, las cosas lindas. ¿Cómo tú expresarías algo bonito? ¿Cómo yo expresaría algo bonito? Algo bonito. ¿Qué emoción expresaría Melvin? ¿Cuál emoción? Bueno, emociones. Un sentimiento encontrado en estos versos en esta canción donde él se despide de ella se despide de ella diciéndole atiéndeme que tal vez tú encuentres solo su tal poder. Escúchame, que aunque me duela en la edad yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos abándonos está en el amor y sí romance tan divino romance tan divino en nosotros que nos quedemos y debemos separarnos no me preguntes más no es falta de cariño te quiero con el alma te juro que te adoro y en medio de este amor y por tu bien te digo a ti eso es como una despedida ¿verdad? como un me voy eso es una despedida de los poquitos que me ponemos que claro oye como que te estabas identificando emocionalmente con parte de la letra de la canción por eso y 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 por eso cuando uno se enamora profundamente te has enamorado yo lo sé después después tienes que decirle adiós porque no te cuesta más remedio se veía en la seriedad y la soledad enfocada a decir la verdad de un sentimiento real esa canción de Manuel la única que escribió y se me olvidó la mitad oye pero hay emociones también que son fuentes como la emoción del odio el odio Ángeles Badea tiene algo del odio y expresa expresa esas emociones con unos versos ahí sáquese odio para afuera que tú sabes desata desate ese odio el odio es hay muchas canciones que expresan el odio pero el odio no se puede escuchar más fuerte y más grande cuando viene el alma de una mujer que sufre y que ha sufrido el desamor te siento así como camino en la noche en la oscuridad que me abraza en la pared que se cae pedazo pedazo de la niebla que se seca porque tú estás en otro brazo te fuiste siento odio en mi alma y me grita mi ser si vuelves a mí quisiera escarrarte pedazo a pedazo tal vez tu sangre no me consuele el consuelo está lejos de mí el odio que me abraza al escuchar decirte palabras que me duelen que me hieren que no termina y se queda mis ríos mis carcadas son mudas porque mis lágrimas las cubren quien no es tú desgraciado que hiciste de esta mujer una noche sin duda por eso te odio wow que clase de fuerza tienen esas palabras más expresivas verdad que sí claro que sí expresan expresan mucho odio yo yo sentí las espinas las espinas que llegaban hasta mis orejas pero está la lava la lava al viento pero está la tristeza cuando te dejan o que no puede el amor ese no se puede concretar y quiere aquellas personas que cuando hay un rompimiento de amor sencillamente dan media vuelta y siguen caminando subiendo del asunto y son felices cobarde ¿por qué te apartas? ¿por qué te dejas sin ver quien quedó sola? cobarde no dejas una huella solamente cerizas pero con Dios sentí y se acaba ¿acaso fue en tu vida simplemente una baraja en la mesa de cualquier casino en cualquier esquina de cualquier ciudad? bueno fíjense que diversidad de emociones se expresan ¿verdad? no es tan difícil nosotros queremos que nuestro público de agiterapia practique estos instrumentos que nosotros estamos llevando porque queremos sanación queremos que las personas estén bien y es parte de todo ser humano aprender a expresar nuestras emociones de formas aceptadas por la sociedad mira no tenemos que dar un puño a nadie y disparar un tiro al aire nosotros podemos expresar nuestras emociones de una forma poética tan bonito como lo que ustedes están escuchando hasta aquí así que los invitamos y si ustedes nos invitan a sus casas nosotros vamos a estar allí en cualquier grupo para llevar estos instrumentos que ustedes apretan a utilizar como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de canciones entre poema y canción entre tan de buena gana la literaria de sal para la revolución